Santos del Señor, santos en el cielo, rueguen por todos nosotros, santos del Señor, rueguen por todos nosotros, santos del Señor. Amén. A esos también los glorificó. Queridos hermanos, queridos amigos, quiero invitarlos del 11 al 19 de noviembre a nuestra novena a todos los santos. Los esperamos. Santos del Señor, santos en el cielo, rueguen por todos nosotros, santos del Señor. Santos del Señor, santos en el cielo, rueguen por todos nosotros.